Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es uno de los diagnósticos que hacía con muchísima frecuencia una de los médicos más famosos de la televisión, que tenía una serie que era excelente, donde yo creo que todos los médicos de mi edad la hemos visto más de una vez, que era la serie de House, del Dr. House, y tenía un diagnóstico diferencial para las múltiples enfermedades de las que hablaba que decía, puede ser lupus. Pues de eso vamos a hablar hoy, del lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que padecen muchas personas y que es una de las grandes desconocidas. Si queréis saber algo más sobre el lupus, comenzamos. Mirad, como hemos dicho, el lupus eritematoso sistémico es un trastorno autoinmune. ¿Eso qué quiere decir? Que algunas de las células de nuestro organismo atacan a un tejido sano porque creen que está enfermo o no lo reconocen. Esto lo que va a provocar es la inflamación y el daño de diferentes partes de nuestro organismo. Concretamente en el lupus va a afectar a múltiples órganos, pero generalmente lo que va a hacer es afectar cerebro, riñones, pulmón y corazón y las articulaciones, que es uno de los signos más importantes. ¿A quién afecta? Pues aunque afecta a hombres y a mujeres, tiene una predisposición para afectar a las mujeres en torno de los 15 a los 44 años, aunque puede aparecer en cualquier edad de la vida. No se transmite genéticamente, es decir, si una madre tiene lupus puede tener un bebé perfectamente normal. ¿Qué es lo que van a notar los pacientes? Pues los pacientes lo que van a notar son fiebre, malestar general, una artritis, es decir, una inflamación de las articulaciones de las muñecas, de los dedos, de las rodillas, aletargamiento, como hemos comentado, fiebre de origen desconocido, no sabemos por qué le pasa, problemas renales cuando la enfermedad está muchísimo más avanzada. Entonces hablamos de una nefritis lúpica, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de peso, anemia, trastornos de la coagulación... Como veis, aparecen muchísimos signos y además que están desconectados entre sí, con lo cual es complicado establecer un diagnóstico porque además todos estos signos no aparecen a la vez y pueden ir apareciendo uno detrás de otro con el tiempo o ninguno de ellos de una manera más específica. Si empezamos con alguno de estos signos, sobre todo la artritis y un eritema que aparece aquí en las cejas, en la nariz y en las mejillas en forma de mariposa que casi aparece en el 50% de los pacientes con lupus, pues ese eritema en alas de mariposa es muy sugestivo de padecer la enfermedad, que además empeora si nos da el sol. Bueno, si tenemos esta artritis, este eritema, nos encontramos cansados, con fatiga, con fiebre, se lo comentamos a nuestro médico y nuestro médico lo más probable es que nos envíe a un médico internista, un internista que se haga cargo de nosotros y nos pida múltiples pruebas. ¿Por qué? Porque para el diagnóstico de lupus hay que cumplir al menos cuatro de los once signos que aparecen generalmente en la enfermedad y tener unas pruebas analíticas acordes con un diagnóstico de lupus eritematoso. Fundamentalmente aparecen unos anticuerpos que son los que están elevados en sangre, pero hay que hacer muchísimas pruebas, muchos estudios para llegar a un diagnóstico concreto. Así que confiad en vuestro médico internista que él sabrá cuáles son las pruebas que tiene que ir realizando. ¿El tratamiento? Pues el tratamiento es complicado, el tratamiento es un tratamiento a largo plazo, como hemos dicho es un trastorno autoinmune, con lo cual nuestro organismo va a estar reaccionando continuamente a tejidos de nuestro organismo, con lo cual hay que tratarlo con antiinflamatorios, con corticoides, con productos biológicos que disminuyan nuestra actividad inmune frente a estos tejidos, con inmunomoduladores y con algunos inmunosupresores. Todos estos tratamientos tienen que irse regulando porque, como decimos, es una enfermedad crónica y no todos los síntomas aparecen en todos los pacientes con la misma gravedad y a la vez, por lo cual nuestro médico irá regulando esas dosis de tratamiento e irá alternando unos medicamentos con otros para el control de la enfermedad. Por el momento no se sabe si la dieta tiene algún factor de impacto sobre el lupus eritematoso, de momento no se sabe absolutamente nada y, como hemos comentado, no se transmite de las madres a los bebés y las mujeres con lupus se pueden quedar embarazadas. Eso sí, sabiendo que hay un pequeño riesgo, dependiendo en qué fase estamos de la enfermedad, de aborto espontáneo. Pues nada más. Espero que hayamos resuelto y chapamos un poquito más sobre este diagnóstico diferencial que hacía siempre el Dr. House en su serie y que tanto nos gustaba a los que por entonces éramos estudiantes de medicina. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.